Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Acá estamos en el Náutico Corrientes, en el Jacklub Corrientes. Desfrutando de las amarras de cortesía y esperando que mejore el clima para poder seguir navegando en un lugar realmente magnífico. Estamos arriba del Pontón, es un lugar que se come muy bien, tiene buena música, muy buena atención. Y lo más importante es que tenemos los barcos al lado, a ver si se pueden apreciar ahí. Ahí está el viejo almacén, ahí está el Diana. Y todas las luces de la ciudad de Corrientes que están muy próximas, el centro lo tenemos a muy poquitas cuadras. Recién terminó de llover, el cielo sigue muy nublado, por suerte no hay viento. Pero bueno, para adelante el pronóstico no es bueno, vamos a tener que esperar un poquito. Máxime que la zona que nos toca, que es el Paraná Superior, queremos mostrarlo, queremos que puedan apreciarlo. Porque hay lugares maravillosos, el agua es muy limpia y sería una pena después de navegar tanto no disfrutarlo 100%. Bueno, vamos a acercarnos un poquito ahí a la mesa que se armó de los tripulantes de los dos barcos. Acá tenemos a los amigos del viejo almacén, por ahí está Diana. ¿Dianita? ¿Ahí estamos en vivo para el grupo? Hola, hola. Sí, sí, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿Ferrando todo bien? Bueno. Están en penasena. Bueno, magnífico. De acá salió hace un tiempo el Marga. Muy lindo velero de un amigo nuestro. Que buscó prueba a Buenos Aires y navega con nosotros por allá por el Delta. Bueno, espero que les gusten las imágenes. Los empujes y algunos portacontenedores pasan muy cerquita acá del Pontón. También hay bastante movimiento de embarcaciones. Pero es muy agradable el lugar. Así, bueno. No les quitamos más tiempo. Gracias a todos los que nos están ayudando desde tierra. Que nos están dando una mano grandísima. con información, con todo tipo de apoyo. Los que se ofrecen también para alcanzarnos si es que nos hace falta algo. Por ahora venimos muy bien. Más que ese pequeño problemita que tuvimos con la bomba de agua. El resto, la verdad que las embarcaciones se vienen portando bárbaro. Que así, bueno, les agradecemos muchísimo el apoyo. Y les están ofreciéndose en forma permanente. Lo mismo que acá, como se han ofrecido para traernos combustible. Para alcanzarnos a un lugar o a otro. Invitarnos a pasear, a conocer lugares. Realmente estamos muy agradecidos. Y vamos a tratar de recorrer lo más posible. Mostrarlo me parece que también está bueno. Porque eso puede llegar a incentivar a otros a hacer esta navegación. Que realmente es apasionante. Es apasionante. Es muy lindo. Vamos a llevar ahora de regreso un track realmente excepcional. Porque lo hemos hecho con muy poca agua. Por lo que eso va a ayudar. O sea, va a ser un track que va a servir muchísimo. Los ingresos que hicimos a los distintos arroyos o riachos han sido excepcionales. Las zonas de fondeo que elegimos, la verdad que fueron muy, muy buenas. Que así este relevamiento va a estar a disposición de todos los amigos del grupo. Obviamente, sin costo. Como decimos siempre, esto no se hace con fines de lucro para nada. Lo mismo que el Paraná Superior. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Como para que ese trazado les pueda llegar a servir a todo aquel que quiera navegarlo. Bueno. Buenas noches. Les agradecemos también a los amigos acá del DAT Club. Que nos dieron una mano con mil consejos. Después vamos a pasar los nombres, obviamente, y hacer el agradecimiento como corresponde. Que sí, bueno, vamos a ir, yo creo que vamos a ir muy tranquilos y con mucha seguridad. En estas piernas que nos faltan. Donde tenemos muchos bancos de harina. Donde tenemos piedras. Donde tenemos zonas realmente con pasos críticos. Muy complicados. Que sí, bueno. Buenas noches para todos. Vamos a ver mañana qué dice el pronóstico y si el viernes podemos seguir navegando. Chau, 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 chau. Desde Corrientes. Corrientes tiene Paché. Es una maravilla.